Yo soy una chamarrita que vive en el Albardón Soy pariente de los juncos, prima hermana del Crestón Me acuna al pasar del río y me custodia el Chacá Las ranas con su acordeonas me endulzan la soledad Soy el alma de Entre Ríos y su paisaje también Vengo por las lechiguanas y me voy por el Montiel Con la sola pala siesta vuelvo por el Uruguay A pescar unos armados remontando el Paraná Entretengo mis mañanas mateando con el sorzal Si el viento pasa al tranquito por la costa en Arenal Hago un fueguito a la tarde y lo invito al Cardenal Que anduvo por las isletas pa' que venga a conversar Soy el alma de Entre Ríos y su paisaje también Vengo por las lechiguanas y me voy por el Montiel Con la sola pala siesta vuelvo por el Uruguay A pescar unos armados remontando el Paraná Por la pluma del Supremo le juro soy federal Ya sabes soy entrerriano pa' lo que guste mandar De Tala y Baza, Bilbaso y también de Concepción Tengo historias a montones prendidas al corazón Soy el alma de Entre Ríos y su paisaje también Vengo por las lechiguanas y me voy por el Montiel Con la sola pala siesta vuelvo por el Uruguay A pescar unos armados remontando el Paraná 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 A pescar unos armados remontando el Paraná